T-W-A Contigo la pasé muy bien Quizás esto ni fue real No te lo voy a negar No te puedo sacarle mi mente Quisiera volver otra vez Y dártelo una vez más Y yo no me pienso quitar Tú eres mi vicio Ah, adictiva Bien dejarte con la gana De probar más de ti Que hago, que hago tú eres Ah, adictiva Me tienes desesperado Sin saber nada de ti De tu cuerpo un adicto Yo me drogo de ti, te despisto